Bueno, realmente ni yo sé cuáles son mis funciones. 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 Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri. Hablamos de los puestos. De los puestos. De los puestos. ¿Nombres propios no? No, hemos charlado, pero no quizás de la manera que yo estaba acostumbrado. Pero no quizás de la manera que yo estaba acostumbrado. ¡Macri! En las últimas 48 horas, Juan Román Riquelme fue criticado por todo el mundo. Y Boca en el medio también. Ahora Vélez considera que fue estafado por la fecha que se eligió para su partido de Copa Argentina. También se enojó Diego Martínez, Bataglia y hasta Macri criticó al último 10 de Boca Juniors. Vamos a escucharlos a todos, dar nuestra opinión e información sobre cada caso puntual. Empezando con el más reciente. Esto decía Berlanga, presidente de Vélez, enojado por la fecha del partido de Copa Argentina para jugar con Boca. Mira. Vélez-Boca, miércoles 27. ¿Sabe dónde? No, la verdad que no. Según el Comité de Seguridad de Córdoba, está preparando todo para el partido. Según torneo, Mendoza pidió la semifinal y la final. Le voy a la vara, me mandaron un mensaje. Así que, no sé. No saben ni ellos dónde lo van a hacer. Con la fecha que pusieron, no tengo problema, los juego en la cancha de Boca. En esa fecha los juegas están en la cancha de Boca, el miércoles 27. Y prefiero jugarlo en la cancha de Boca, porque si no, de otra manera, tengo que tomar cuatro aviones en cinco días. Claro, claro. Porque usted tiene que ir a... ¿Dónde va? ¿A Mendoza tiene que ir, no? A Mendoza. Mendoza el 23 o el 24. El 20 tendría que jugar con Lanús, porque también pedimos un adelanto de fecha FIFA para jugar, de adelantar esta fecha para darle un poco de descanso a los jugadores. Claro. Y aparentemente no se puede. Entonces jugaríamos el 20 con Lanús, el 23 con Godoy Cruz, con Mendoza. O sea, que termino el partido Lanús y tengo que empezar a embarcar todo para ir a Mendoza. Y después, bueno, el 27 donde digan, el 23 estaría jugando en Godoy Cruz o 24. Y el 27 estén con Boca. Por eso prefiero decirlo, si Boca acepta o Boca quiere, no sé cómo le parezca a ellos, porque cuando se deciden, le podríamos poner en Boca. Atentos, porque quizás no escuchen lo que voy a decir muy seguido, pero esta vez tiene razón Boca. Y los que creen que soy anti se van a dar cuenta que mis opiniones son sensatas. Hay algunos que me caen mejor y otros peor, claramente. Pero cuando opino, digo realmente lo que siento. Y en este caso aparte me parece bastante obvio. ¿Qué quería Boca? ¿Jugar el 27 de noviembre? Porque no le servía la fecha que proponía Vélez. ¿Cuál era? Entre el 15 y el 16 de noviembre. Donde es la fecha FIFA. Pero en ese caso, Vélez no pierde nada porque no tiene convocados a selecciones. Pero Boca tiene al menos dos. Por ejemplo, pierde a su lateral derecho titular. Advíncula un jugador fundamental. Ahí, claramente, uno de los dos sufre una desventaja considerable. En cambio, en la otra fecha, los dos juegan entre semana. Aparte, ¿desde cuándo no se puede jugar un partido entre semana? ¿Qué les pasa? Esto es en general para todos los jugadores del fútbol argentino. En todo el mundo se juega entre semana. Acá juegan dos veces y parece que es un mundo. Y quiero aclarar algo importante que no lo explicaron tan bien mis colegas. Vélez este año no jugó Copa Internacional. Es decir, que solo se dedicó al torneo. Y la Copa Argentina, el otro campeonato que tiene por disputar. Si llegas a la final, son en total cinco partidos. O sea, ¿no podés sumarle cinco partidos a tu calendario? Me pareció exageradísimo lo de Berlanga. Que igual lo entiendo, está defendiendo su club. Y aclaro, la gestión de Berlanga es sobresaliente. Tomó un equipo que se estaba yendo a la B, lo puso en una final, en otra semifinal. Y lo tiene primero del campeonato. Lo de Berlanga es maravilloso. Me parece exagerado. Y en este caso, Boca tiene razón porque no pide sacar ventaja. Pide no perder a los jugadores en fecha FIFA. Y yo en esto soy sensato porque lo digo siempre. Para mí, no se tiene que jugar en fecha FIFA. Salvo que ningún equipo tenga ningún convocado. Si no, esto de andar sacando ventaja para un lado o para el otro, siempre me va a parecer mal. Ahora, escuchamos al segundo que criticó a su manera Riquelme. Que es Bataglia. Que ya se fue, no sé, hace cuántos años de Boca. Y sigue, evidentemente, con una herida que no cierra. Mirá. En tu etapa como entrenador, digamos, no elegías al jugador. Decías, che, hace falta un 4. No, no tengo que ver sobre algo que ya me parece que pasó mucho tiempo. Y creo que a mí me castigaron demasiado por una conferencia de prensa. Claro, cuando vos reclamaste refuerzos. Dejemos ahí. Ok. Me castigaron demasiado por una conferencia de prensa. Bueno, ¿te costó lugar o no? Sí, bueno, por eso es demasiado. Bueno, bueno, son maneras y formas. Pero ya, con ello tiro todo. O sea, por una conferencia de prensa me pegaron demasiado. Las cosas de la vida que por segunda vez en la jornada estoy de acuerdo con Riquelme. Porque Bataglia, como entrenador, antes de Boca casi no había hecho experiencia. Tendría que agradecer que le dieron el cargo. Eso es lo más impresionante. Que haya podido dirigir Boca. Después fue Horacán, casi lo manda a la B. No recibió más ofertas. Y terminó como comentarista deportivo. No es que echaron a Sir Alex Ferguson. Sí es real que, por su paso como jugador y por todo lo que le dio a Boca adentro de la cancha, merecía un mejor trato y estuvo pésimo que lo echen en una estación de servicio. Ahora, eso ya se dijo 80 veces. ¿Cuántas veces te tienen que pedir perdón, hermano? Parece como que hay un despecho muy grande. ¿Y sabes por qué estoy de acuerdo con Riquelme en esta? Porque Bataglia sale después de Diego Martínez, que en un rato lo vamos a escuchar. Y casualmente los dos salen después de una derrota de Boca. Y eso a mí no me gusta en ningún club. Como tampoco me gustaba que Riquelme salga a hablar cuando el presidente era en Gerici después de una dura derrota. No se hace porque es pegar en el suelo, en teoría, lastimando al club del que vos sos hincha o estás identificado. Porque no solo afectás a Riquelme, afectás a la institución cuando haces este tipo de cosas. Con lo cual, Bataglia, deberías agradecer que pudiste dirigir Boca. Ya está, ¿qué más esperas que te digan? Otro que no se pierde oportunidad para criticar a Riquelme es Macri, que habló de que Boca no tiene rumbo. Mirá. Me preocupa muchísimo más lo que pasa en Boca que en la Argentina. La Argentina tiene un rumbo, tiene un rumbo. Boca no tiene rumbo. A mí me da mucha tristeza porque yo construí esa institución con un grupo de gente muy valioso que me acompañó. Boca fue el número uno del mundo varias veces durante esos 12 años. Le ganamos a Real Madrid, el único que le ganó una final a Real Madrid en las últimas, no sé cuántas décadas. Porque lo que no había era personalismo. El club no era del presidente, no era del técnico, no era de los jugadores. El club estaba por arriba de todos. Ahora el club está tomado por un personalismo enfermizo. De Riquelme. De Riquelme, obviamente. Ha hecho un daño a Boca. Ha llevado a un lugar de estrato, hacia afuera, hacia adentro, de no convivencia. La verdad que me duele en el alma. Lo de Macri para mí no merece mucho desarrollo y es hasta aburrido porque dice siempre lo mismo. Ya entendemos que esa es su postura. Y también salió a hablar después de Martínez, antes de Bataglia, salieron los tres juntos, como viste, casi en comando. Y después de una derrota. Vamos de nuevo. No me gustaba cuando lo hacía Riquelme, no me gusta cuando lo hace Macri. Y en política esto es así. Cuando Macri o Angelici gobernaban, querían ganar. Cuando gobierna Riquelme, quieren que Boca pierda. Y Riquelme, yo estoy seguro que cuando estaba afuera, si Angelici iba mal, mejor para poder entrar él. Eso es lo que a mí no me gusta de la política. Especialmente en los clubes. Que en teoría vos al club Camas no le estás deseando lo mejor. Y lo que falta es el primero, el que tiró la primera piedra, que fue Diego Martínez. Que habló de que no le dejaban elegir los jugadores que él quería. Mirá. ¿Cómo ha sido la relación entre el Consejo de Fútbol y ustedes como cuerpo técnico a la hora de los refuerzos? Hablamos de los puestos. ¿De los puestos? De los puestos. ¿Nombres propios no? No. Hemos charlado, pero no quizás de la manera que yo estaba acostumbrado. ¿Y de qué forma vos estabas acostumbrado? Poder participar. Te contaba un poco fuera de cámara lo que había sido el descubrimiento con el director deportivo, con Vega y con la gente de Scouting de Huracán, de Rodri, de Echeverría. De Echeverría, sí. Pero es una manera de aprender y de crecer también. Entonces fue distinto y sí pudimos hablar en algunas ocasiones con... Yo principalmente hablaba con Delgado, con el Chelo Delgado. Con Chelo. De los puestos y cuáles eran las necesidades que tenía el equipo. O sea, vos planteas necesidades de puestos y los nombres propios fueron decisión del Consejo de Fútbol. Cuando nosotros el primer semestre Paul se lesiona y estaba el rombo con él, con el colito, con Cristian haciendo doble 5 enganche y Kevin, el equipo volaba. Después volvió Paul, adaptamos un poco, a Cristian lo corrimos un poco a la derecha que mucho no quería. Diego Martínez dice que el equipo cuando Paul Fernández se lesionó volaba. Y creo que tiene razón. Sobre todo cuando fue Blondel, Medina, X Fernández, Zenón, con Merentiel y Cavani arriba, Boca era un equipo temible. Creo el que mejor jugaba en Argentina en ese momento. La pregunta que le faltó para mí a la nota es... ¿Y para qué lo volviste a poner a Paul? ¿Por qué no mantuviste ese equipo que volaba? ¿Alguien te lo impuso? En esta sí lo banco un poco a Martínez. Yo creo que no le dieron las libertades y que Riquelme en general no le ha dado a los entrenadores las libertades necesarias para que hagan lo que se les cante el... También entiendo que los presidentes tienen que defender la institución porque sigue, los técnicos pasan. Pero Martínez pidió tripiquio o Avera que salían 600 mil dólares o un millón y no se los llevaron. Ni caprichos chiquititos le quisieron dar y le impusieron a jugadores como Lema, como Miramón, como Belmonte. Que algunos dicen, bueno, fue para ser suplente. 5 millones de dólares pagaron a Belmonte. No se paga 5 palos verde un suplente. Dejen de mentir con eso. Y donde creo que tienen razón en algunas cosas que se dicen los críticos de Riquelme, dicen que arma el equipo. Martínez dice que no hablaba tanto. Pero yo creo que hay un punto intermedio. No creo que Riquelme le diga, poné a Lema. Pero te hace lo siguiente. Vos decís, Román, necesito un central. Y te lleva solamente a Lema. Y Martínez no lo quería a Lema. Y lo tenés que poner porque no hay otro. Porque Figal se lesiona, porque Rojo se lesiona, porque Valentini no lo podés usar más. Cuando te diste cuenta, y te está armando el equipo porque te impone un refuerzo. En el medio lo mismo. No lo quiero a Miramón. Ahora no tengo otro 5, lo tengo que poner. No lo quiero a Belmonte. No tengo otro, lo tengo que poner. Entonces, no creo que Riquelme explícitamente arme el equipo y diga, juega Lema, Miramón o Juan Ramírez. Ahora, le pedís jugadores, no te los lleva. Te lleva a esos. Y llega un momento que te vende a los que tenías. Porque se va a X, se va a Irmedina, se va a Zenón. Y vas a tener que poner esos jugadores. Entonces, implícitamente, en algunos puestos, sí creo que Riquelme tiene demasiada injerencia en el equipo. Y a veces termina siendo más negativo que positivo.